Satanás está esperando que cierres tu boca con ese problema, con ese fracaso, con esa enfermedad Pero en esta tarde, en esta tarde, aunque el diablo no le gusta En esta tarde adoramos al Padre, nos sometemos ante su presencia Nos sumergimos ante su presencia, su presencia, su presencia Padre 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 Todos me desprecié Yo voy a servir a Dios Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Dices que allá en el cielo Con Él yo voy a morar ¡Vegue el principio del Espíritu de Dios! ¡Ahora! Se movía sobre En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Ahora, ahora! Pero ahora se está moviendo Dentro de... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Más! 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 Si vas a danzar, danza, si vas a gritar, grita, si vas a llorar, llora El Espíritu te está guiando, te está guiando, te está guiando, te está guiando ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios ¡Chavave, chavave y shock, chavave y shock! Sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Se va, se va! ¡Ahora! ¡Ese juego es el juego! ¡Ese juego es el Espíritu Santo! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, fuego está cayendo! ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego está cayendo! ¡Te está llenando, te está llenando, te está llenando La gloria de Dios está en este lugar La gloria de Dios está en este lugar Está para sanar, está para librar Está para sanar, está para librar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, hermano, vamos, hermano! ¡Hay demonios que saben! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas! De aquel que bautice con su presencia Suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua Ahora, allá atrás, allá en medio, aquí adelante Satanás no soporta esto, los demonios no soportan esto Donde hay presencia toda basura del diablo se rompa Donde hay presencia de Dios toda basura del diablo se rompa Ante ti postrado estoy Te necesito Enseñame a adorarte Yo quiero decirte que te amo ¡Qué precioso es estar así! Con mis manos alzado Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote ¡Aleluya! 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 Adorándote Aleluya Aleluya Aleluya